wey hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo más de noticias de league of legends y si anoche nos colaron por sorpresa un día por adelantado el parche 7.23 en el pb y al despertarme esta mañana pues me he encontrado pues con todo el contenido del parche y que hago yo cada vez que sale un parche nuevo pues os saco un resumen del parche mostrando todo el contenido que viene por lo menos el primer día vale que es donde nos lo meten casi todo y resumiendo los brevemente y vale si mañana empieza ya la pretemporada ok y creo que es el 16 el 16 de enero cuando comienza la season 18 2018 vale así que tenemos a partir de desde mañana hasta el día 18 de enero para probar todas las cosas que queramos probar antes de que empiece la nueva temporada y volver a empezar a subir en las ligas de clasificatoria ok y bueno vámonos con este parche y con este resumen vale que lo he titulado el evento del año sí porque este parche nos va a traer un evento que llevamos todos esperando desde que salió la primera skin de esa temática pero bueno eso para la siguiente cosa así que primero hablemos de las nuevas campeonas del cual ya hemos visto un vídeo vale en el que nos enseña un vídeo previo donde nos enseñan la campeona que es taco de molona taco de cachonda vale el aspecto del crepúscula prima hermana de aurelion sol y de bardo vale otra guardiana aquí del monte targon ok y que nos han sacado bueno en el pb ahora mismo uno está activa pero un cuantito esté activa y disponible y sobre todo con las voces en castellano ok ya sea en español latino o en español de españa la mostraré y haré un vídeo explicando todas las habilidades enseñando la skin etcétera etcétera como siempre suelo ser yo de momento ya sabéis en la página de río la tendréis también el link en la descripción tenéis un enlace para ver cómo funcionan de momento sus habilidades ahí como nos lo enseña río vale ahí es poquito a poco sin explicarlo demasiado y sabemos ya que su skin secundaria es ciber pop nada de recreativa ni nada de dj ok ciber pop aunque yo la encajaría es una temática entre las dos no ciber pop es que una mezcla entre dj y cibernética de no sé no sé no sé no sé no sé no sé bueno de momento no hablamos nada de zoe en cuanto en cuantito esté disponible en el pb la probamos la vemos y aprendemos cómo funciona realmente todas estas habilidades así que de momento ahora pasamos a con lo que venimos y con lo que titula este vídeo el evento del año y si señoras y señoritos antes del evento de navidad vale que será probablemente el último del año nos van a traer un evento proyecto si un evento con la temática de proyecto que nos va a traer tres nuevas skins una épica para mí una legendaria para bain y una épica para jim las dos épicas nos cambian modelo y texturas del campeón nos traen nuevos sonidos y efectos de habilidades y un nuevo vuelta a base y la de bain nos trae todo eso además nos trae una nueva animación de carrera y nuevas animaciones para todas sus habilidades y un efecto muy chulo que cuando entran combates se le pone un casco vale igual que algo parecido a la legendaria de h pero diferente bueno que más nos trae este evento de proyecto ok nos trae cinco nuevos iconos uno para cada uno de las nuevas skins y dos ahí de con la temática del proyecto vale uno tiene el triangulito y otro tiene un arma que yo diría que es la de bain ok también que más nos trae un nuevo modo de juego proyecto sobrecarga el cual aún no está activo en el pbe pero en cuantito lo esté vale os haré un vídeo resumen o un vídeo explicativo de cómo funciona cómo será o a lo mejor hago un directo jugando para enseñarlo y verlo realmente cómo es dentro del juego ok vale qué puedo decir de este nuevo modo de juego que se llama proyecto sobrecarga porque será de jugadores de tres contra tres ok podrán jugar tres jugadores en un lado y tres jugadores en otro se trata de acumular puntos y ganar a base de puntos también tendremos que matarnos y demás y se conseguirán puntos de una manera u otra el objetivo final es conseguir que el enemigo se sobrecargue vale como que uno de nosotros se sobrecargue y así en conseguir más puntos creo que sí creo que era uno de nosotros vale uno de los jugadores se va a sobrecargar a lo largo de la partida se va a chetar se va a convertir en un súper proyecto vale y va a ayudar a conseguir más puntos algo parecido a lo de chera vale que matas al a chera y te conviertes en el ascendido esto que estoy haciendo aquí vale porque hay una jodida mosca dando por saco y bueno que más el nombre del mapa se llama su estructura 43 vale y el mapa tiene también unas restricciones muy básicas sólo se pueden jugar con tiradores vale no es como en él en la temática de las señoritas de guardianas de las estrellas que sólo podríamos utilizar que sólo podríamos utilizar a las guardianas no aquí sólo podremos utilizar tiradores sean o no de temática proyecto ok también los hechizos de invocador están limitados con lo cual algunos no se podrán utilizar supongo que a lo mejor no podemos utilizar el flash o algo o algo por el estilo y también que las runas reforjadas no funcionan en este mapa con lo cual vamos con las habilidades básicas de cada campeón no está mal no está mal aquí alrededor mía tenemos unas cuantas imágenes de lo que viene siendo el juego por dentro y esto viene siendo lo que es la el nuevo evento proyecto y una cosa que aún no ha salido en el parche pero que va a venir de todas maneras fijo que nos traen misiones nos traen moneditas de algún tipo de artesanía gestes para acumular e intercambiar por cosas especiales de la temática proyecto ok no sé lo mismo también nos meten unos nuevos marcos para las skins del proyecto vale siempre las han tenido no siempre han tenido su marquito especial pues supongo que la de vi de bain y de y se conseguirán a través de las misiones además de que supongo que también nos traerán un nuevo guardián de visión que aún no ha salido en el pbe que tendrá que salir pero estas son habladurías mías y estoy hablando más de la cuenta pero es ya conocido de rito que nos está haciendo eso y bueno evento proyecto cuando lo tenemos pues dentro de dos semanitas ok así que paciencia paciencia porque aún nos queda parche bueno más cositas que nos trae este parche 7.3 nos trae más iconos ok uno para casi opea eterna que supongo que tendría que haber salido a la vez que salió la skin pero la traen tarde y esos dos iconos vale de ese poro con bigote y de ese rengar mola yo supongo que estos dos iconos se conseguirán dentro de la tienda especial de escencias azules junto con esos iconos random que podremos comprar y conseguir estos dos serán añadidos no sub no sé si para el parche que viene o junto con el parche que se aplica mañana y los emotes de que tenemos a la derecha también serán aplicados junto con este parche y no sé yo si serán ya para la tienda de especial de escencias azules o los compraremos por riot point como se están comprando actualmente todos los emotes bueno y ahora toca hablar de los cambios que nos han realizado en el juego primero al cliente vale al cliente le han añadido dentro de la pestaña de colección una sub pestaña nueva que se llama aspectos antes para ver los aspectos del campeón tenemos que venirnos aquí a un campeón y ver sus aspectos directamente desde aquí pero ahora que han hecho ok pues ahora nos han añadido la pestañita de aspectos desde la cual podremos ver todos los aspectos que tenemos comprado vale aquí nos diría cuántos tenemos en propiedad aunque salga aquí cero vale porque los tengo todos comprados y estará bugueado en español todavía o algo y no aparece ninguno pero aquí nos diría el número de aspectos o skin que tenemos compradas los aspectos las skin de legado que tenemos compradas vale los de temáticos que tenemos complejas completados en plan los proyectos los las temáticas de de a los mundiales bueno todas las temáticas que están en común como por ejemplo como ya he dicho las guardianas de las estrellas y proyectos y después esto que viene siendo a set de aspectos de campeón completado y set de aspectos temáticos completados set de aspectos de campeón completado pues supongo que será tener todos los aspectos de un mismo campeón puede un mismo campeón aquí dice que tengo de 121 campeones todos sus aspectos y 75 conjuntos de aspectos diferentes 75 temáticas tienen ya en río en lejos legend de aspectos vayatela aquí también ya nos vienen clasificados por definitivos míticos los míticos son los que se consiguen exclusivos de la artesanía gestes vale como a ni gestes la vain cazadora de almas y etcétera ok también aspectos legendarios ya sabemos cuáles son los épicos los de 1350 y los croma dice que no tengo ninguno pero mentira tengo todos también comprados aquí en el pp y después podríamos ordenarlo vale por temáticas vale academia a mira me duda academia aguas estancadas mola 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 muchísimo amorosos aspirantes atlantes baraja de póker bosca en central busca corazones campeonato de los mundiales mola me gusta me gusta me gusta cómo está ordenado esto chef comando conejo coraza plateada cósmico recreativo del vacío deleite lunar duelo de las nieves mola muchísimo me está gustando vale el tema por campeón por mi colección y por categorías por categorías por definitivos mítico legendario mola mola muchísimo me gusta me gusta bueno y este es uno de los cambios que le han hecho al juego que está muy bien me falta aquí que me pongan la pestaña de guardianes de visión y ya lo rematamos rito lo rematamos bueno más cambios que le hacen pues dentro del juego siguen modificando las barras de vida y vale han modificado lo que viene siendo el burs vale como se ve ahí el desgaste de la vida el burs en el cliente actual del juego vale o en el que sale mañana lo vamos a ver como el de la derecha y el que tenemos para este parche 7.23 el que tengo aquí más grande a mi laito aquí hay pegadito aquí a la cabeza que le estoy pegando en chocaso ese ok la verdad que le ha dado un efecto así más molón habéis visto cómo está la vida más rojiza y baja más rápido bueno y esto es los dos cambios del juego que nos han metido y rematamos este vídeo resumen del parche con el evento del año y esta recompensa nueva que ha salido para los challengers ok a todos los que alcancen challengers en esta temporada vale en la que termina hoy precisamente les van a dar este vuelta a base dorado para que todo el mundo sepa que es challenger y que este año en el 2017 ha llegado a challenger el solito sin ayuda de naide de naide de naide de naide y bueno aquí acabamos este vídeo de noticias de resumen del parche 7.23 donde hemos hablado un poquito de la nueva campeona del evento proyecto de las skins de los iconos de los emotes de los cambios del juego y de este magnífico vuelta a base si os ha gustado el vídeo darle a like si queréis hasta alto a estar al tanto de todas las noticias y ver cuando suba la nueva campeona cuando suban los vídeos de la nueva temática de proyecto las nuevas skins y los demás cambios que nos vayan surgiendo a lo largo de estas dos semanitas de parche en el pb ya sabéis suscribirse facebook twitter instagram y darle a la campanita que nunca está de más hasta ahora ¡Suscríbete al canal!